Gorociti Ferreira por el medio, ahí está el gol, gol de Gorocito, gol de San Lorenzo. Leani recto, Leani, gol, gol de Mandillu, Leani, 41 minutos, 1 a 1. Ahí va Basualdo, gol, gol olímpico, gol olímpico, gol olímpico, gol olímpico, gol, gol, gol de Mandillu, Basualdo, gol olímpico, 19, 45 minutos, 1 a 1.